Vale. No, así no es. No, así no es. No, así no es. No, así no es. No, así no. No, así no es. No, así no es. No, así no es. No vas a ir tú solo. Sí, los hombres de Roman están por todos lados. Sí, y una persona hace menos ruido que tres. Venga, estaré bien. Y vosotros estaréis a salvo aquí. Ni siquiera saben que existe esta sala. Vale. Llévate esto. Déjalo en el canal 13. Nunca lo usan. Manténnos informados. Está bien, hecho. Vuelve a cerrar esta cosa. Sí. Nate. Ten cuidado. Venga. Siempre lo tengo. No lo había visto. Vale. Tierra de los muertos. Allá vamos. Allá vamos. Allá vamos. Tierra de los muertos. Tierra de los muertos. Tierra de los muertos. Tierra de los muertos. Por amor de Dios. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Adiós! 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 ¡Por allí! ¡No! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¿Se ha quedado tu munición? ¡Dispárate! ¡Adiós! ¡Ah, chico! ¡Aquí vamos! ¡Está saliendo! ¡Acubierto! ¡Fuego! 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 ¡No les dejes pasar! ¡Agacha la cabeza! ¡Esto te va a doler! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 Espera, ¿hay algo en esto? Dos campanas resuenan en perfecta armonía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Nate, ¿me recibes? Sí. Sully, aquí no hago más que andar en círculos. Bueno, la chica y yo hemos estado ojeando algunos de los libros que hay aquí. Parece que hay una especie de galería secreta en lo alto de la iglesia. ¿Podrías llegar ahí? Eso creo. Sí. Vale. Llámanos si encuentras algo. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Eres mío! ¡Estás muerto! Tiene que ser eso. ¡Ajá! ¡Ahí está! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Huh... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Hola! Tiene que ser una broma. Eh, Sully. Estoy aquí. ¿Te acuerdas de Román y Navarro y de esa pista falsa que les diste para despistarlos? Sí. Pues están sentados justo encima del tesoro. Ah, maldita sea mi suerte. Mira, voy a necesitar algo que los haga salir de allí. Eso es, chico. Lo bueno está por llegar. ¿Y, Sully? Sí. Cuando se vayan, reunámonos en el mausoleo. Pero ven por las catacumbas, es más seguro. Entendido. Ahora tengo que pasar desapercibido delante de todos esos matones. ¡Sully van a escapado! ¡Dispersaos! ¡Encontradlo! ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes que estar bromeando. Por el amor de Dios 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 Por el amor de Dios